... Bueno, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría saber quiénes de los que aquí presentes tienen hijos. Yo también. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Vale, ¿y el resto? ¿Qué coño hacéis aquí? O sea, iros a dormir ya, pero ya, hay que acumular horas. Bueno, yo vengo aquí a hablaros de paternidad. Paternidad con P, de padre. ¿Vale? De padre, de puntería, de pajas, de películas. Porque ser padre no es como salen las películas, no es tan idílico como creemos. Todo empieza en la eco. Eco son las siglas de erección, cópula, orgasmo. ¿De acuerdo? Aunque lo de orgasmo se puede sustituir por apareamiento. Porque básicamente uno a lo que se dedica es a aparearse con fines procreativos. Bueno, en realidad todo empieza cuando la pareja, perdón, cuando la mujer decide que hay que tener hijos. ¿Vale? Es el momento, yo lo soñaba de adolescente, de verdad, porque era el momento en el que una mujer te llama para hacer el amor. Durante tres días seguidos, a toda hora, por teléfono. Yo no sé si habéis hecho el amor con un calendario en la mano, pero puede llegar a ser horrible. Bien, bueno, yo no sé si habéis leído mi biografía, yo tengo tres hijos, si no, lo pone en mi camiseta. Soy un tipo raro, ¿vale? Mis hijos tienen cinco, tres y cero años. Y todo empieza en el momento del embarazo. Hay que pasar, a la mujer hay que comprender, hay que tener mucha paciencia, momentos de cordero degollao, hasta que un día voz de ultratumba en final de pasillo. Yo, cariño, creo que he roto aguas, y a mí qué me preocupa, soy hombre. ¿Qué nos preocupa a los hombres? ¿Qué coño hacer con el coche? De verdad, a mí me producía mucha ansiedad. A ver, tías, no os enfadéis, coño, somos hombres, somos simples, pero somos prácticos. Llegas al hospital, no pilléis el coche, por cierto, ir en taxi, que luego es un problema. Llegas al hospital y llegas con tu orgullo de hombre y ya te imaginas la película de ¡Hemos roto aguas, rápido, entremos! Su mujer a la sala, usted aquí. Ya empiezas a ser usted, ya eres el marido de, eres el padre de, empiezas a no ser nadie. Sala de 3x3, maromos, con caretos, serios, medio dormidos. Y a las 18 horas de espera te das cuenta que has cometido un gran error, que es que has avisado a tu suerte en el minuto 1 del parto. Eso fue en mi primer hijo, los dos siguientes partos ya no lo hice, por supuesto. Bueno, la cosa es el día en el hospital. Subes, bajas, tienes momentos de cronometración muy intensos, hasta que al final se abre la puerta de la sala de dilatación y una matrona de pelo cardao te dice ¡Pase! Yo, de verdad, yo seguía pensando que era como una película, coño. Yo creía que las salas de dilatación eran con paredes rosas, todo un pequeño paraíso. Te das cuenta que yo estaba aquí lleno de cables, de goteros, un desastre. Y de repente te dice la matrona de pelo cardao, te dice ¡Póngase esto! Pijama verde con gorro y peucos. Y entonces uno le viene la imagen y dice ¡Coño! La primera imagen que se va a llevar mi hija de su padre va a ser esta, coño. Te empiezas a hacer la idea, subes al potro, un momento ya intenso de ¡Vamos, cariño, lo tenemos! La matrona animando y suena la gran frase. De verdad que la tengo grabada. ¡Venga, cariño, fuerza, empuja, hazte caca, cariño! Mi hija nació al grito de ¡Hazte caca, cariño! Esto no sale en las películas. Cuando nació había un grupo de como unas 13 personas tirando. Mi mujer es patarrada, la pobre mujer. Ginecólogos, pediatras, tíos en prácticas. Pero bueno, hospital, finish, nos vamos a casa. Uno está ahí con el niño y se convierte en jefe de prensa. ¿De acuerdo? Empiezas a llamar toda la peña. No, no vengas hoy, que viene no sé quién, no compres esto que ya lo tenemos. Te dedicas básicamente a ir a Mercadona, a comprar papas y pañales. Es un poco la labor del hombre. La mujer lo pasa mal. Entra en una depresión postparto, más larga, menos larga. Y eso en el hombre se convierte en un marrón postparto. ¿De acuerdo? Tiene que multiplicarse, tiene que hacer una serie de cosas jodidas. ¿De acuerdo? Yo recuerdo que un domingo un colega que tengo por aquí me llamó y dice ¡Nano, ¿cómo vas? Bien, bien, la cría, bien, bien! Y yo le dije, nano, ¿tú te has levantado esta mañana y qué es lo primero que te ha preocupado? Y me dijo, las descargas que llevo del emule. Esa era mi preocupación anterior. Y yo le dije, digo, nano, a mí me preocupa si el culo de mi hija está irritado. Porque es un tema de prioridades. Al final todo prioriza y el sexo en la pareja también. Es una cuestión de rehacer la lista cuando tienes hijos. A mí me gusta el del bebé bufanda. Porque estás ahí durmiendo y dices, coño, mi mujer. Y luego te das cuenta y dices, ¡Dios! Y es tu hijo. A ver, son muy monos los niños, de verdad. Los adoro. Yo tendría más. Y no soy del Opus. Tendría más. Pero a veces son diablos. No hacen más que llorar. Se cagan, mean. Pero yo realmente, ¿por qué estoy aquí? Pues la última diapositiva es de mi hijo. Por dos razones. Porque a mi hijo le pongo las camisetas que un colega y yo diseñamos. Y en segundo lugar, porque ser padre no es como sale en las películas. Es infinitamente mejor. ¡Hala! ¡Hacer el amor y la guerra! ¡Todos a tener hijos! ¡Gracias!